¡Aplausos! 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 Acuérdense aquel día que tu morio te sirví lo esperaste entonces yo y yo las contigo la vida hoy me encontra a ser una sola amor eres una sola alguien tiene humor nunca pienso llegar a este número de discos 17 creo que el reto se ha cumplido Esperemos no sea el último, tengo esa esperanza Y gracias por compartir la música de este nuevo disco Querida gente, muchas gracias por apoyar a Tropicana Caliente Nosotros muy cariñosos, muy respetuosos ante ustedes Nos debemos a ustedes, muchas gracias Ahora sí, como decía, ya somos la Dinastía Laura Así como hay la Dinastía Fernández en México La Dinastía Laura se viene para muchos años más Bueno, agradecer, agradecer a todos los que han venido Gracias Grecia y Dios bendiga siempre 8 años, es inevitable no aprender, no sentirse más confiada Aprender de cada experiencia en el transcurso del tiempo Y que te puedo decir feliz, está lleno Estamos trabajando de una manera tan conjunta y tan bonita Que esto va a seguir, va a seguir y vamos a seguir trabajando con Don Rico Bueno, Tropicana Caliente viene con este nuevo disco Que va con 13 canciones totalmente super inéditas Y queremos que la gente siga apoyando el talento de la música boliviana Y obviamente de Tropicana Caliente Y además de la música que se ha dado tanắn Xiap tradition Y además de la música el fantassia de la música boliviana Y además de la música más aplica y que se ha echado el majde Naira, a ver, ¿qué es lo que más te gustó esta noche? ¡Uh! Las canciones del compadre Vico, he disfrutado mucho de la composición de nuestro querido Américo, que nosotros estábamos llorando allá en el rincón, pero te comento que hace, bueno, cuando han empezado a promocionar ellos, hemos empezado a cantar esta canción, La Única, que es composición del maestro Vico Laura, que pues no lo canta ni Charlie, sino, ya sabes, tengo que ser La Única, ¿no ves? Es su himno. Ahora es su himno, esto, si no le puede tocar el hecho. Presentación del disco Vida, Pasión y Esperanza, número 17, en la carrera de esta linda orquesta Tropicana Caliente, que, bueno, está deleitando con todos sus temas. Muy conmovido por los taquidaris, por las cuecas, por las cumbias que ha recuperado de las baladas del ayer. Y, bueno, siempre esa alegría y entusiasmo que nos contagia y que es como un denominador de los hermanos de Tropicana Caliente, principalmente del Vico. Definitivamente el señor Vico Laura un ícono y, bueno, pues ahora el legado llega con sus hijos, con Amilcar y Américo, bueno, que le harán un honor siempre estar siempre al lado del papá. Vico, querido, un abrazo muy grande, Dios te bendiga, seguí adelante, Dios realmente te dé mucha salud, te quiero muchísimo y gracias por la invitación. Para nosotros, los músicos, es un agrado siempre saber que la música sigue y, más que todo, Tropicana Caliente, que ya es una orquesta de tradición, ya se ha vuelto un emblema para nosotros los paseños, ¿no? Y felicidades a mi querido compadre, a toda la orquesta Tropicana Caliente. Que Dios los siga bendiciendo, que siga con esa voz y que, bueno, siga batallando nuestra vida, ¿no? Y que siga haciendo lo mismo. Que Dios los sigo aquí, sé que volverás a vivir, Madre mía, te hicieron llorar a ti, por tu poñerita gris, se me unaban sin sentir, Madre mía. Cuando virus se nos hace en la calle, a nuestro presidente, el doctor Javier Mamani, hacemos el justo reconocimiento por la labor de desempeñar a nivel nacional e internacional y el reconocimiento de la voz a nuestro querido colegiado, porque nuestro querido Víctor es miembro del ilustre Colegio de Abogados del Departamento de la Paz. Esa pequeña herramienta de voz dice, la familia Codes y todos los integrantes de los 3 más 4 desean un buen aniversario a Víctor López, apuntador y director de la orquesta internacional Tropicana Caliente. Por la labor que está haciendo con nuestra asociación, estamos yendo por buen camino y queremos hacerles este reconocimiento por el trabajo que usted ha realizado con este material discográfico. Víctor López, apuntador y director de la orquesta internacional Tropicana Caliente.